Navarra puede presumir de ser la comunidad autónoma con menor índice de pobreza en España, el 14% frente al 26% de media en el conjunto del país en cuanto a personas en riesgo de ser pobres. El dato es como para tenerlo en cuenta y las variables en la forma de combatirlas son muchas. Una de ellas es la renta garantizada, la prestación que reciben del gobierno foral las familias navarras que se encuentran en apuros económicos, oscila entre algo más de 700 euros para hogares de una sola persona y algo más de 1.400 para familias con 6 o más miembros. Son unos 13.000 hogares navarros los que la perciben. Y es una ayuda de Navarra frente a otra que llega del Estado, que es el ingreso mínimo vital. Partidos como el Partido Popular pedirán mañana en el Parlamento que la renta garantizada se oriente como herramienta para la inclusión social. También Unión del Pueblo Navarro viene sosteniendo en el tiempo que este instrumento debe estar orientado a conseguir un empleo si no, dicen, no funciona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a El Dilema, donde vamos a plantear esta cuestión. Hoy, por cierto, el gobierno de Navarra ha anunciado que está estudiando deflactar la tarifa del IRPF para tratar de paliar en la medida de lo posible la merma económica que los hogares, muchos hogares con rentas bajas, rentas medias, que son la gran mayoría, pues están teniendo como consecuencia de la inflación, de la subida de los precios. Y eso irá en los próximos presupuestos de Navarra, que no sabemos cuándo van a llegar, puesto que también depende de lo que pase en Madrid con la conformación del gobierno de España. Hoy ha salido el CIS con algunos datos. De todo ello vamos a hablar hoy miércoles en este Dilema que comienza. Bueno, pues comenzamos El Dilema saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis de debate. Saludamos a Javier Esparza, que es el portavoz de Unión del Pueblo Navarro en el Parlamento y presidente de los regionalistas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Un placer. A este debate. Saludamos también a Inma Jurio, que representa al Partido Socialista de Navarra. Hola, ¿qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola, pues muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches. Saludamos también a Isabel Aramburu, por parte de Geroa Abay, portavoz, en este caso, en esta mesa, en El Dilema de hoy. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? A vos, muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. A gusto. Bienvenida. Y saludamos a Javier García, que es presidente del Partido Popular de Navarra y también portavoz de los populares en el Parlamento. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues antes de comenzar, vamos a ver un poquito, si les parece, qué se decía ayer en el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza, qué cifras se daban en Navarra, en concreto en sede parlamentaria, sobre cómo están las cosas en nuestra comunidad. La Plataforma de Entidades Sociales advierte de la situación de pobreza en nuestra comunidad. Nos encontramos ante un escenario incierto y complicado. La situación en Navarra no mejora, ya que 96.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza. Una cifra que supone el 14,5% de la población navarra y que refleja a las personas que se encuentran en este contexto desfavorable sin tener en cuenta la inflación. Que se ve incrementada, sobre todo, en los artículos de primera necesidad, como la vivienda, el transporte, el vestido, la alimentación, con un impacto mayor en unas economías ya de por sí debilitadas. Pese a estos datos, Navarra es la comunidad con menor índice de pobreza o exclusión social. Pero no nos podemos quedar ahí. Mientras haya pobreza y exclusión social, queda mucho trabajo por hacer. Y en esto estamos todas las instituciones de nuestra comunidad. El presidente de la Cámara Foral apelaba a los grandes consensos en esta materia. Intentar no hacer partidismos, no hacer política pequeña. Se trata de trabajar por una sociedad sin exclusiones. Los representantes de la Plataforma de Entidades Sociales reclamaban acciones concretas, como las recogidas en el Pacto Navarro contra la Pobreza. Exige también el fortalecimiento de modelos económicos solidarios. Es preciso hacer políticas que fortalezcan las empresas e iniciativas que apuestan por la economía local. Que aseguran empleos dignos. Que dan oportunidades a personas en riesgo de exclusión. Han pedido también medidas dirigidas a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza, asegurando las condiciones de vida dignas, seguras e inclusivas en todos los lugares. Decía el presidente del Parlamento no hacer política pequeña en las actuales circunstancias, en las que se encuentran esas 96.000 personas, que se dice pronto, en Navarra, en riesgo de caer en la pobreza. Uno de los parapetos, uno de los escudos que se está empleando para tratar de paliar en la medida de lo posible esta pobreza está en la renta garantizada, sobre la que se está hablando y mañana se hablará también, por supuesto, en el Parlamento. Javier Esparta, comenzamos por aquí, con todo esto que has escuchado. ¿Cuál es vuestra posición? Porque venís demandando desde hace ya mucho tiempo, diciendo que en el Partido Regionalista, que la renta garantizada sí, pero también apostando por el empleo. Bueno, yo creo que es una de las claves. Al final esas personas necesitan ayuda, tienen el derecho a ser ayudadas además, pero obviamente yo creo que al final el objetivo es sacarlas de esa situación y ofrecerles un futuro, a través de un proyecto profesional que en definitiva es de lo que se trata. Y un poco por situar, después de lo que hemos escuchado. El presidente del Parlamento decía, en fin, pues que no hay que hacer política con esto, pero yo sí que creo que hay que hacer un análisis de cómo están las cosas. A mí me parece que este gobierno y el anterior ha hecho cero autocrítica de cuál es la situación. A mí me parece que hay mucha autocomplacencia en este tema como en muchos otros y la realidad es que Navarra efectivamente es la comunidad con menor tasa de pobreza, pero la realidad es con gobiernos de UPN, ese dato estaba en el 8,6% y sin embargo hoy lo tenemos en el 14%, se ha incrementado. Somos en el último año la segunda comunidad con peor tasa AROPE, somos la segunda comunidad de toda España en el último año con peor tasa de pobreza, la segunda comunidad con peor tasa de pobreza severa, la peor comunidad en reducir las desigualdades, todo eso en el último año, no lo dice UPN, lo dicen organismos oficiales que sitúan esta realidad. Por tanto, yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero es evidentemente insuficiente. La renta garantizada es una de las herramientas que puede ayudar a estas personas a salir de esa situación y sin embargo no está ayudando. Yo el otro día daba el dato, si no me equivoco hay 17.285 unidades perceptoras de esa renta garantizada, solo 1.658 han salido de esa situación porque han encontrado un empleo, es decir, el 9%, el 9,4%. Hay un 90% de esas personas que reciben la ayuda pero que se cronifican en esa situación de vulnerabilidad, de dependencia de lo público y que no salen de ahí. Yo creo que eso es un fracaso de una renta que se implantó en la legislatura del cuatripartito con el sube barcos de presidenta, que se implantó con el voto en contra de UPN, del Partido Socialista y del Partido Popular, que el Partido Socialista decía, como decíamos nosotros, que se tenía que vincular con el empleo y que bueno, después cuando llegaron al gobierno la pasada legislatura no la modificaron. En esta legislatura tampoco estamos empezando, tiempo hay y veremos si efectivamente al final hay una modificación, que creo que sería buena porque creo que además es algo compartido por muchos, pero desde luego no se ha hecho nada, se ha perdido una oportunidad de cuatro años y creo que una de las claves, como digo, es vincularla con el empleo, sacar a esas personas de esa situación. En eso estábamos de acuerdo, antes de que llegara al gobierno los socialistas, estábamos de acuerdo con el PSN, desgraciadamente cuando llegaron al gobierno aceptaron la política de sus socios y esto no está dando buenos resultados, es algo evidente. Pues vamos a preguntarles al gobierno y a sus socios acerca de esta crítica que hace Uniendo el Pueblo Navarro sobre cómo se ha gestionado esto en cuanto a la renta garantizada. Bueno, yo sobre todo a mí me gustaría decir que lo de Javier como representante de UPN siempre es mal, 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 mal y no sirve para nada. Tenemos que tener en cuenta primero para qué sirve realmente la renta garantizada. La renta garantizada ha producido sus efectos y ha hecho que Navarra tenga una de las menores tasas de pobreza que hay en el Estado. Luego me habla de si la tasa alope, diferentes estudios, pero bueno, los estudios dicen que Navarra tiene una de las menores tasas de pobreza del Estado y por lo tanto creemos que está cumpliendo la función para la que estaba destinada y es que no se incrementen las desigualdades sociales en nuestra comunidad. A partir de ahí, que no está ligada a la inclusión, pues bueno, yo creo que sí está ligada a la inclusión. Cuando se aprobó la renta garantizada por parte en el gobierno de Usuwe Barcos, en la legislatura 15-19, efectivamente el Partido Socialista votó en contra porque creíamos que tenía que haber una apuesta más clara hacia la inclusión. Cuando estábamos hablando de inclusión estamos diciendo que no se puede dar ayudas para paliar situaciones desfavorecidas o de pobreza de personas sin que tengan una serie de obligaciones que vayan destinadas siempre a la inclusión social y a la inclusión laboral. O sea, lo que ha venido diciendo en la entrevista, que no se cronifique la pobreza de generación en generación. Y es cierto que a finales de la legislatura de Usuwe Barcos se establecieron los desarrollos, la normativa de desarrollo que iba a permitir esa inclusión y que se ha ido desarrollando en base a la misma en esta última legislatura. Y se ha hecho con medidas además, se ha hecho con programas como la UNA, se ha hecho incrementando las políticas activas de empleo, se ha ido incrementando aquellos acompañamientos personalizados para que las personas se incorporen y se activen esas políticas de inclusión social y laboral que necesitan las personas para dejar percibir la renta garantizada. Hay medidas que también se han dado por parte del Estado histórico. Nunca se había establecido por parte del Estado una medida como el ingreso mínimo vital que se extiende para todas las comunidades autónomas y que también sirve para paliar esas situaciones desfavorecidas. Con lo que quiero decir que lo que vamos viendo es que en los últimos años, quitando el COVID, que fue una situación de emergencia, hay menos personas que perciben la renta garantizada y hay más personas que están trabajando. Vamos más allá de los datos que ahora entraremos a debatir, pero sí que les pido un poquito más de brevedad porque es que se nos consume el tiempo. Cuando dejas hablar a un político es complicado. Lo sabemos perfectamente en este programa. Vamos a ver qué hace la representante de Geroabay, Isabel. Voy a intentar ser breve. Bueno, para empezar, desde luego, a Geroabay, el modelo que tenemos de renta garantizada le parece que es muy válido y además se ha demostrado que es muy válido, por ejemplo, en toda la situación de la pandemia. Yo quisiera traer aquí la imagen que hemos visto en otras comunidades como Madrid de las colas del hambre y eso afortunadamente, a pesar de que la pandemia ha golpeado también muy duro en Navarra, como en todos los sitios, eso no lo hemos visto y ha sido en gran parte responsabilidad de nuestra renta garantizada. Se critican y se dice que no está pensando en el empleo, que el empleo se deja aparte. Bueno, el objetivo de la renta garantizada es el que todas las personas que residen en Navarra tengan unos mínimos ingresos para las necesidades más básicas de la vida diaria. Y el empleo se contempla en la renta garantizada, en la ley, bajo nuestro punto de vista como debe de ser. Y es de dos maneras. Una, como derecho y, por tanto, la administración tendrá que poner todos los recursos a su alcance para que esas personas puedan encontrar un empleo. Y también como una obligación, porque la renta garantizada, por más que digan Javier Esparza y, en fin, seguramente Javier García, recoge la obligación de que las personas perceptoras de la renta garantizada estén disponibles para el empleo y no puedan rechazar un empleo digno. Y, de hecho, se rescinden muchas rentas garantizadas, muchas prestaciones, cuando se rechaza un empleo. Y otra cosa que quería hablar, aunque tendremos luego más tiempo, es acerca de la cronificación, porque se supone que las personas se cronifican en la renta garantizada. Bueno, pues el 35% de las personas perceptoras de renta garantizada lo hacen entre uno y dos años. Y solamente el 33%, solamente, la perciben durante menos de un año. O sea, que esa imagen de cronificación, de que las personas ahí están muy cómodas y no buscan otras salidas, eso no es real. La gente quiere trabajar y la gente quiere buscarse la vida por sus propios medios. La realidad de la percepción de la renta garantizada es un entrar y salir. Es, ahora no tengo empleo, no tengo recursos y percibo la renta garantizada y después, pues encuentro un contratillo. Por cierto, que muchos contratos, que eso también lo podemos hablar largamente, a una jornada completa, no sacan a la gente de la pobreza. Es que esa es otra. O sea, que esa es otra. Son los trabajadores empobrecidos. Algo que hay que conectar. Efectivamente. Que cuando se dice, no, no, es que con un empleo, no. Muchas veces ni con un empleo. De todas maneras, en resumen, a nosotros nos parece que es una prestación que ha demostrado, pero vamos, de largo, que es válida, que está muy bien y ya también digo desde ahora que por parte de Garoabay no estamos dispuestas a que se modifique si no es para mejorar su capacidad protectora. Desde luego, nunca para recortarla. Pues vamos a ver qué propone, y lo sabremos mañana en el Pleno, Javier, pero es verdad que sois críticos con esta renta. No entiendo que en cuanto a lo que supone para las familias que la reciben, sino a cómo se está administrando, entiendo yo. Yo creo que efectivamente una renta en la que estamos totalmente de acuerdo, yo creo que en el fin final estamos todos de acuerdo. Una renta es una herramienta para garantizar los servicios básicos a cualquier unidad familiar, a cualquier persona. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero lo que está claro es que la renta garantizada que está en marcha en este gobierno no cumple con los objetivos. Primero porque efectivamente lo que planteaba Isabel es con respecto a ese 70%. Hay un 70% de personas, perceptoras de renta, de unidades familiares de renta, que llevan más de un año con esa renta. Ya hay un 31,2%, sí, sí, son los datos que dio el otro día la consejera en la comparecencia y los recogió de ahí. Entonces, que llevan más de dos años. Por lo tanto, la renta no está sirviendo básicamente para el objetivo final, que es darle un proyecto de vida personal a las personas. O sea, búsqueda de una activa de empleo. No hay control, todos sabemos que no hay un control de la renta garantizada, básicamente porque así también lo establecen los diferentes parámetros. Y luego no sirve porque efectivamente nadie discute que Navarra está por debajo de la media. Pero nadie puede discutir que Navarra se ha visto incrementada la pobreza. Y voy a dar datos que mata cualquier relato. Y hablábamos de que en el 2011, con población de riesgo de pobreza, había un 5,9% en el 2008. En el 2015, en el peor año de la crisis, peor año de la crisis, un 9,6% y hoy estamos en un 10,9%. Frente al resto de comunidades, por cierto, hablabas de Madrid, que se ha visto reducido un 0,3, un 0,3 o Andalucía, un 6,6%. La tendencia en todas las comunidades, en prácticamente en toda la excepción del país vasco, en este caso, es reducir la pobreza frente a Navarra, que aumenta junto con Asturias. Por lo tanto, yo creo que la línea no es la correcta. No estamos favoreciendo a que todas aquellas personas en riesgo de pobreza, y si hablamos del riesgo de pobreza severa, en el que Navarra se ha visto incrementada un 6,8%, es la comunidad que más incremento ha habido en el porcentaje de pobreza severa. Por lo tanto, ¿la finalidad de la renta garantizada está sirviendo para apalear las consecuencias o la pobreza en Navarra? Pues evidentemente no. Por lo tanto, hay que modificarla. Hay que modificarla para llegar también a mayor unidad familiar y siempre ligada a una serie de derechos que, como digo, es efectivamente la búsqueda activa de un empleo. Y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay 96.000 personas en riesgo de pobreza en situación vulnerable, 71.000, 72.103 en riesgo vulnerable y 45.414 personas en riesgo de pobreza severa. Los datos los manejan, efectivamente, tanto de un lado como de otro de la mesa, lo que pasa es que luego se interpretan de otra manera. Queda de abrir todo el debate, señor Esparza. Bueno, pues yo creo que hay un dato, seguimos con datos, un dato objetivo, porque parece que aquí solo algunos partidos políticos se preocupan de las personas más vulnerables y eso es mentira. Con un gobierno de UPN se aprobó por ley que hubiera una renta garantizada que fuera un derecho para las personas, un derecho subjetivo de los ciudadanos. Las políticas sociales, con un gobierno de UPN apoyado por el Partido Socialista. Pero esta es la realidad, es decir, parece que han llegado algunos y de repente, pues en fin, aquí en Navarra han aparecido las políticas sociales. No, eran políticas sociales, pero eran políticas sociales que eran, evidentemente, eran bastante más eficaces. ¿Les parece un éxito que solo el 9% de las unidades perceptoras familiares de la renta garantizada encuentre un puesto de trabajo, encuentre un empleo y salga de esa situación? ¿Eso de verdad creen que es un éxito? Porque yo creo que eso es un fracaso. Cronificar en la dependencia de una ayuda pública y, por tanto, en una situación precaria y en una situación, desde luego, que no es de inclusión, al 90% de los perceptores de esa renta garantizada, creo, de las unidades perceptoras de esa renta garantizada, creo que es un fracaso y nosotros lo que estamos diciendo es que se analice esto. Y Navarra, también por aclarar, este es otro dato objetivo, ya era la comunidad antes que menor tasa de pobreza tenía. Por tanto, no es que esta renta garantizada haya conseguido algo que no se estuviera dando antes. Es que hace muchos años, con gobiernos de UPN también, incluso la diferencia con la media nacional era mucho mayor. Con gobiernos de UPN la tasa de pobreza en Navarra ha sido del 8,6. Hoy está por encima del 14. Es decir, y con esto termino, se ha incrementado, tenemos desgraciadamente más pobreza de la que teníamos. Por tanto, algo habrá que hacer. Nosotros lo que estamos diciendo es que se analice eso y que se pongan medidas encima de la mesa. En la siguiente intervención diré lo que tenemos que hacer. Bueno, pero estaría bien que se pudieran también, que se ciñeran a intervenciones un poquito más breves, que se nos va el tiempo. Sí, por alusiones. A mí, lo único que me gustaría saber es en qué sentido quiere modificar la renta garantizada el representante del PP, porque nos está diciendo que quiere estar, que se tiene que vincular a la obtención de empleo, a la inclusión. En definitiva, es en la inclusión, porque consideramos que el derecho a un empleo es, que el empleo es también un derecho que tienen las personas y que tiene que estar vinculado también a la obtención de la renta garantizada. Yo no voy a discutir que igual es posible hacer modificaciones que tiendan a unificar o a homogeneizar. ¿Quiere hacer modificaciones el Partido Socialista? Igual no son las modificaciones que usted quiere hacer. Pero ¿están dispuestos a hacer modificaciones? Si me deja terminar, yo termino de hablar. Dígame sí o no, que me parece algo interesante. Creemos que sí, que hay que unificar todas las ayudas que se dan. Un paso que se dio en ese sentido, por ejemplo, ha sido la historia social única, donde sabemos dónde se cobra, pero lo que me parece demagógico es que se pretenda que por el PP se diga que se pretenden incrementar las medidas de control. Vamos a ver. Decía el señor García que no existe control y que todos lo saben. Se está ejerciendo por servicios sociales, se está ejerciendo por la policía foral. Se demuestra que ha habido miles de exclusiones de la renta garantizada, ha habido sanciones en la perfección a perceptores de la renta garantizada y existe un control. Pero a la vez también tenemos que ser proactivos en adoptar medidas, en adoptar medidas de políticas activas de empleo, en ese acompañamiento a las personas, en incrementar los acompañamientos. Porque son los tan pocos muchas veces hacen nada. Y todo eso se está haciendo. Lo que no queremos es lo que tiene el PP en sus comunidades. La renta garantizada es que no sirven para nada y que se las está cubriendo el Estado a través del ingreso. Mínimo vital. Pero permítame un segundito para que responda el señor García. A la pregunta que hacíamos, yo lo que compartíamos en la legislatura en la que usted votó en contra de la reforma de la renta garantizada, son dos cuestiones, efectivamente, un control. No sé si recuerda usted a la señora Medina Santos. Sí, compañera mía y amiga. Pues mire, yo lo que he hecho es leer el diario de sesiones y efectivamente ver que ella es la primera que criticaba que había una falta de control de la propia renta garantizada. ¿Usted conoce el desarrollo que se ha hecho a lo largo de los últimos años? Insisto, es básicamente lo que ella decía y lo que ella pedía en un debate de la legislatura pasada. No ya no de la anterior en la que se posicionaba en contra, sino que decía efectivamente que hacían falta más medidas de control. Y efectivamente ellos insistían y la consejera, por cierto, compartía en cuestiones fundamentales como el mejorar el control y la finalidad. Yo lo que digo es que una renta siempre tiene que ser una garantía para mantener los servicios mínimos de una unidad familiar, de una familia. Claro, el concepto que usted tiene de que es mantener los servicios mínimos y el dinero que atribuye dentro de las comunidades en las que está gobernando el PP, pues deja mucho que desear, a ver si me entiende. Bueno, yo lo que le puedo decir, si quieres, y hablamos del porcentaje en hogares navarros que nos da un porcentaje al resto de España y evidentemente también vemos como ha subido un 4,2%. Creo que el PP es el partido que menos pecho puede sacar de considerar cuáles son las necesidades básicas de una familia. Es que igual, señora Jurío, la diferencia que hay entre los pobres y los ricos en Navarra en la comunidad, que más diferencia hay. Y un gobierno, pero sí. Señor García, no es así en absoluto. No, que lo dice la casa de la OPE, que son datos que no me invento, que son, insisto, ahí es más. Tiene la palabra. Termino, termino por por si más. Sí, señor García, es que no quiero que polarizemos ya. La red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social respecto a la comunidad foral dice eso, indica eso. Un 65% más de diferencia entre los que más cobran y los que menos cobran. No nos vamos a aclarar con tanto dato porque es que pasa. Señor García, escúcheme, que es que con tanto dato pasa tan rápido todo que es que no somos capaces ni siquiera de pararnos a pensar en ello. Y encuestas que tienen diferentes lecturas. Señor García, por contestarle a lo que estaba diciendo ahora sobre la desigualdad, Navarra es una de las comunidades, si no la que menos desigualdad tiene. El índice de Gini es el mejor, si no es el mejor, es de los mejores de todo el Estado. Sí que hay que reconocer, y eso se lo reconozco, que en estos dos últimos años ha empeorado. A partir de la pandemia, el índice de Gini ha empeorado. Y desde luego Zero Abay se va a empeñar y va a trabajar en esta legislatura porque eso se corrija. El índice de Gini, ¿qué marca? Con respecto a otras comunidades, ¿Navarra cómo está? Sabemos dónde están los fallos y qué es lo que hay que mejorar. Y eso lo vamos a mejorar. Pero no es verdad que el índice de Gini sea peor en Navarra que en el resto de las comunidades. La separación entre los más pobres y los más ricos es Navarra, que creo que no se puede ocultar. Que efectivamente lo dice el italiano. Y con respecto, no he podido contestar. Por ejemplo, el 90% que decía Javier Esparza, que está cronificado, no es así. Hay un 30%, hay un 30% de personas perceptoras que lo hacen más de tres años. Y ese 30% responde sobre todo a personas que no pueden trabajar. Porque también tenemos que tener en cuenta que muchas de las personas que perciben la renta garantizada o tienen una discapacidad añadida o tienen una enfermedad crónica o están en una situación de exclusión social que no les permite acceder a un empleo y si acceden a un empleo no lo pueden mantener. Pero que solo se incorpora al mundo del trabajo el 9%. El 9% es un fracaso absoluto. Hubo unos datos anteriores que decían que solo 3 de cada 100 perceptores de renta garantizada, hablando de personas, solo 3 de cada 100, terminaban encontrando un puesto de trabajo. Eso es un fracaso de esa política, de ese sistema que tenemos. Hay que hacer las cosas de otra manera. Mira, yo lo que creo, y lo digo con franqueza absoluta, hay que dar formación a esas personas que están recibiendo esa renta garantizada. Les tenemos que acompañar para que busquen un puesto de trabajo. Tienen que aprender... Pero eso se está haciendo. Claro, claro. No, no, espera, déjame terminar. Claro. Y eso no lo hacía UPM. Eso no lo hacía UPM con la renta garantizada que tenía. Bueno, déjame terminar. Déjame terminar. Tendrán que aprender español si no saben hablar español. Tendrán que escolarizar a sus hijos. Y una cuestión muy importante que a mí me parece fundamental. Deberían firmar un contrato por el cual se comprometen a todo esto, porque tiene que haber derechos, pero tiene que haber también obligaciones por parte... Esas personas tienen derechos y tienen que tener obligaciones. Y cuando se les ofrece un puesto de trabajo, si está adaptado a lo que esa persona puede hacer, no se puede rechazar. Así funciona. No, así no funciona. Así funciona. Y eso lo sabemos, lo sabemos absolutamente, lo sabemos absolutamente todos. Es un compromiso y luego no lo controlaban. No, así funcionan países, así funcionan. Si me dejan terminar, si me dejan terminar... Si me dejan terminar, sí, bueno, pero es un porcentaje irrisorio, porque... No es un porcentaje. Pero vamos a ver. No es un porcentaje. Todos... No hay más que darse una vuelta por... Estamos hablando de más de 3.000. No hay más que darse una vuelta por los pueblos... Y a partir de ahí sacar las conclusiones. Y eso, cualquiera que pise esta tierra... Ese discurso es totalmente populista. No, 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 no es populista. Ese discurso es la realidad. Porque lo conocemos todos. No, 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 no. Porque nosotros lo que hacemos es... Porque lo conocemos todos. Nosotros lo que hacemos es defender las ayudas. Tienen derecho a recibir ayuda a las personas que están en una situación compleja, sin ningún tipo de duda. Navarra tiene que ser solidaria con ellos, sin ningún tipo de duda. Pero de la misma forma, tienen que tener obligaciones. Y esas obligaciones... Y tienen obligaciones. Ustedes les quitaron las obligaciones. La renta garantiza que ustedes votaron en contra por eso. Porque no se les incorpora al mundo del trabajo. No, se les incorpora y cada vez está... De una forma porcentualmente muy reducida. ¿Saben cuál es la diferencia? Que se están poniendo medidas y se están poniendo esfuerzos. Y medios personales y medios económicos... Los servicios sociales de base necesitan más ayuda. Y necesitan más personal. El Servicio Navarro de Empleo necesita más ayuda y necesitan más personal. Se están poniendo. Para poder acompañarlos. Para poder ayudarles. En el Servicio Navarro de Empleo se está conjugando el trabajo con derechos sociales. Señor Curio, tiene la palabra señora Garamburu y le responde el señor García. Hay dos cosas que yo creo... Yo sí que quisiera dejar claras. La primera. Se dice que no hay controles. Que no... Bueno, yo no voy a tener tiempo para leer los controles que se hacen. Es que no tenemos tiempo. Pero por lo menos sí que quiero hacer dos... En dos frases. De oficio, todos los meses se realizan dos tipologías de control. Por comprobaciones de todos los expedientes que están en activo. En activo. En el alta en mantenimiento de la demanda de empleo. La afiliación a la seguridad social. Las bajas en la tarjeta sanitaria. Y aparte, por inspecciones que se hacen dentro del plan de inspección, que se aprueba cada año, se hacen unas comprobaciones de 20 expedientes mensuales. Las propias asociaciones que representan a colectivos sociales, están diciendo que ese modelo no funciona. Caritas ha dicho claramente que ese modelo no funciona. No es verdad. No es verdad. Caritas ha apoyado siempre y los colectivos apoyan esta renta garantizada. No apoyan esta renta garantizada. Apoyan una renta garantizada que sea eficaz. Bueno. Señora Amuru, termine, por favor. Eso es lo que nos han dicho nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, las inspecciones... Pero no está siendo eficaz. Señora Curio, señor Esparza, por favor. No, no está siendo eficaz. De hecho, cada vez hay menos gente que cobra la renta garantizada. No se está más entendiendo. Estaba hablando y terminando de poner la señora... Menos autocomplacencia, la verdad. Termine, por favor. Las inspecciones se hacen. Tengo aquí los controles... Pues se hacen pocas inspecciones. Vamos, con datos. Y además, Javier, lo debería saber, porque esta información la pidió tu coalición. Que sí, pero que se hacen pocas. En la legislatura pasada la tiene. Señor García. Las tienes. Yo sin más. Pocas. Te lo habrás leído. Se tienen que hacer más. Y otra cosa que quiero decir muy brevemente, que es que UPN ahora mismo predica lo que jamás ha hecho. Ahora está hablando de un control, de un acompañamiento, de un trabajo, de una intervención social que no han hecho nunca. Eso es lo que hacíamos cuando estábamos en el gobierno. La renta garantizada que UPN aprobó y convirtió en derecho consistía precisamente en eso. Era mucho más restrictiva y no hacían nada, no hacían nada de lo que están predicando. Ahora también, pero que lo inventamos nosotros, que no lo inventaron ustedes y menos los señores de que no habéis. Yo no he dicho eso. Yo sin más, aunque creo que es fundamental lo que se hizo en el pasado y lo presente, yo creo que hay que avanzar en el futuro. Y la realidad es que hay 27.000 personas más en riesgo de pobreza en nuestra comunidad y que efectivamente el índice Gini es el 3,8% superior a la media nacional. Todas las comunidades bajan, todas a excepción de Navarra. Y creo que eso, como veo que este tema, desde luego da para mucho y créanme que es imposible en apenas el tiempo que tenemos poder abordarlo con toda la profundidad que nos gustaría. Menos mal que todos decidimos que es la renta garantizada. Tenemos las legislaturas donde se ha creado empleo, se crea empleo y sin embargo crece el número de unidades perceptoras de renta garantizada. Que me lo expliquen a mí. Javier, ¿qué calidad tienes empleo? Lo hemos hablado al principio. ¿Qué calidad tienes empleo? Pero que lleváis gobernando ocho años, que vosotros es los que tenéis que establecer el marco, el terreno de juego, para que se crea empleo de calidad. Eso no faltaba. Además, también tendremos la culpa a nosotros. Tendremos que olvidarnos de que ha existido una pandemia. Voy a pausar a la publicidad brevemente y enseguida volvemos mientras continuamos aquí. Ya lo ven ustedes con el debate. Pero tenemos que seguir avanzando. Hasta ahora mismo. Bien, pues aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles. Intenso dilema de hoy miércoles. Les puedo asegurar que en esta pausa que hemos realizado, el debate sobre la renta garantizada seguía y además con mucho entusiasmo en la mesa. Pero tenemos que seguir avanzando porque hoy tenemos también otro plato no menor. Bueno, en cualquier caso políticamente interesante como es conocer el CIS de octubre, que da casi casi un empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y todo esto en un marco, ya saben ustedes, de negociaciones para tratar de conseguir mayorías. En este caso, las de Pedro Sánchez tras la fallida de Alberto Núñez Fijo. Vamos a conocer cómo han ido estos datos y los analizamos brevemente en la mesa. Empate técnico. Únicamente cuatro décimas dan la victoria a Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Fijo. El barómetro del CIS otorga al PSOE un 32,6% de los votos frente a un 32,2% del PP. Llama la atención que el PSOE baja nueve décimas con respecto a la encuesta del mes de septiembre, mientras que los populares suben medio punto. En tercer lugar, aparece Sumar con un 12,7% de los votos. Y en cuarta posición, Vox con un 10,10%. Como es habitual, el CIS también puntúa a los líderes de los partidos políticos. Pues bien, ninguno llega al aprobado. Aunque dentro del gobierno, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, y la de Economía, Nadia Calviño, sí superan la barrera del 5, al ser calificadas con un 5,29% y un 5,21% respectivamente. En cambio, la titular de Derechos Sociales, Yone Belarra, y la de Igualdad, Irene Montero, son las peor valoradas, con un 3,46 puntos y 3,54 puntos. Esta encuesta del CIS se realizó tras la investidura fallida de Fijo, durante la celebración de la ronda de contactos del Rey, en la que Pedro Sánchez fue propuesto como candidato, y con la posible ley de amnistía en el foco mediático. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy en la mesa y de lo que vamos a abordar en estos prácticamente 20 minutos que tenemos por delante. Bueno, señor Esparza, le convence lo que ha escuchado, ¿no? Decía que lo tenía ahí un poco todavía, que necesitaba concretar algún dato, pero ya veo, le he visto ahí apuntando rápidamente. Bueno, yo creo que con estos datos, si yo fuera Pedro Sánchez, no cedería nada al independentismo catalán ni al independentismo vasco, y lo que haría sería convocar elecciones. Porque, en fin, con estos datos va a mejorar la posición. Yo creo que sería una postura inteligente por parte del señor Sánchez, que además no dudo de que es un presidente que tiene esa capacidad. Bueno, no sé, al final yo creo que las encuestas están totalmente desprestigiadas en general. Creo que en las últimas elecciones generales hemos visto unas encuestas de empresas privadas, pero también del propio CIS, que bueno, que en fin, que dejan mucho que desear. Yo creo que se juega con las encuestas de hacer política. Había encuestas que decían, no sé, que el Partido Popular iba a sacar 160 diputados. Había encuestas en Navarra en las últimas elecciones generales que decía que UPN no sacaba diputado. Había encuestas en las elecciones forales aquí en Navarra que decían que nosotros íbamos a tener, pues no me acuerdo si eran 11 o 10 parlamentarios, ¿no? Se juega a hacer política con las encuestas, se intenta manipular al conjunto de la población, y yo creo que... Pero cuando se juega, ¿quién juega? Bueno, pues juegan los interesados, básicamente. ¿Quién saca las encuestas? ¿El CIS quién lo maneja? Pues obviamente lo maneja el gobierno. Otras encuestas privadas, pues en función de quién las saque, yo me acuerdo que había encuestas del Partido Socialista de Navarra que aquí salían, eran encuestas particulares y tal, y entonces las contaban. UPN nunca ha contado sus encuestas, porque no sirven para trabajar, no nos sirven para intentar hacer otras cosas. Hay encuestas... La ETB hacía otras encuestas. Bueno, pues en fin, también eran interesadas, en este caso, hacia otro lado, ¿no? Bueno, entonces dices... Bueno, yo creo que ese es el escenario. Yo, como digo, bueno, a mí lo que me parece que el CIS, bueno, pues es Sgauss, está haciendo una utilización que creo que es partidista e interesada de una herramienta que debiera ser de todos los españoles, porque está pagada por todos los españoles, desgraciadamente esto no es así. Y bueno, más allá de eso, con estos datos, como digo, yo si fuera Sánchez... Elecciones, pero muy tranquilo, además. ¿Y qué dice por aquí la representante del Partido Socialista? Bueno, vamos a ver. Yo, que no soy una friki de las encuestas, que me cuesta mucho entenderlas, sí que creo, bueno, pues que te pueden proporcionar alguna herramienta que marcan tendencias, pero yo ya digo, yo ni soy socióloga, ni he llegado a entenderlas, pero a mí lo que me importa es lo que sale... Le gusta lo que ha dicho el CIS hoy. ...en el resultado de las urnas. Creo que me gusta más de lo que le gusta a la derecha, porque esta encuesta, según los datos que yo he cogido, creo que el PSOE sería el ganador de las elecciones. Por cuatro décimas. Por cuatro décimas. Más de ahí, la postura de UPN sería, hoy sería el partido que, según sus tesis, que es la lista mayoritaria, sería el que debiera gobernar España. Bueno, ahí va el dardo enseguida, ¿eh? Enseguida lo recoge... ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué gobierne el más votado? Señor Aram, lo hacemos una firma rápida. Como en muchos otros sitios. En todos los sitios. Como en muchos otros sitios. Hacemos que firme, firmamos. Que vosotros... Nosotros con toda paz. Y el PP, vamos a seguir un poco en turno de intervenciones. Señora Aram, lo de Maduro. Coincido con el señor Esparza, en que la demoscopía está bastante desprestigiada, que los errores son bastante de bulto en las últimas convocatorias electorales. Y, bueno, en definitiva, desde luego para Nafarro Abay, hoy, perdón, para Kero Abay, lo que interesa es lo que al final salga en Madrid. Para nosotras lo mejor es que salga un gobierno progresista. Desde luego, sin ninguna duda, es lo que coincide con nuestras posiciones, con nuestros planteamientos. Y nuestro interés está ahí. No tanto en dos décimas arriba, dos décimas abajo, que puede decir a día de hoy el CIS. Pues el representante del Partido Popular, no sé si tiene esta apreciación tan sencilla. Bueno, tengo muchas apreciaciones de lo que dice el CIS, porque el CIS no solo habla de intención de voto, que también, sino si le preguntan directamente en varias preguntas a quién votaría de manera espontánea, dice el propio CIS que al PP le votaría el 26,4% frente al... Perdón, al 26,4% frente al 24,1% del Partido Socialista. Estas son las preguntas que también hace el CIS. Pero lo más curioso del CIS... Es que Pedro Sánchez es el líder más valorado. No, es... Bueno, eso curioso no sé si es. Las preocupaciones de la sociedad española, que para nada están atendiendo a lo que está poniendo en práctica el propio gobierno, que se están centrando en ceder al chantaje de los golpistas para poder gobernar todo por mantenerse en el poder del señor Sánchez. Me preocupa más eso, ¿no? Esas preocupaciones que tienen con respecto al empleo, con respecto a la llegada a final de mes, con respecto, por ejemplo, a otras cuestiones de ámbito social, que eso también son datos que arroja y aporta el CIS. Las leyes de memoria, los derechos de las mujeres, la igualdad... Sí, te puedo decir, si quieres, leemos en el punto en el que aparece la ley de memoria, el 41 exactamente. Aparece antes, por ejemplo, el terrorismo en el 39. Bueno, podemos hablar de muchos datos, como digo, arroja la encuesta del CIS, que la verdad que arroja datos también propios de la comunidad foral de Navarra. Que el segundo problema de los españoles es la política. No, yo creo que somos los políticos. La política no. La política mejora la vida de la gente. La confrontación a la que estamos llevando, la política. Los políticos... Yo por concluir, a la vista de lo que estamos escuchando esta noche, no sé por qué lo dice. Yo por concluir, sin más, comparto plenamente que el señor Sánchez lo que tiene que hacer, si es el mejor valorado y si tiene garantías de que va a ganar, que convoque elecciones y diga en el programa si está a favor o no de una amnistía que, por cierto, no lo hizo. Ahí está un poco... Ahí ya nos ponemos más serios. Por lo tanto, hay problemas más serios que detalle al CIS. A mí me ha parecido súper interesante que se ponga encima de la mesa esto de la lista más votada. UPN... ¡Oy, Javier, ya lo has buscado! No, no, me parece maravilloso. Es lo que defendéis vosotros, no lo que defendemos nosotros. Claro, pero es que UPN ganó las elecciones en el año 2015 y no gobernó. Como Navarra suma en el año 2019 y no hemos gobernado. Y en el año 2023, es como UPN, lista más votada de nuevo y tampoco como gobernador. ¿Y lo aceptáis? Yo firmo... Lo aceptáis, además. Ya está. Yo firmo... Porque estamos en una democracia representativa. Sí, sí, pero yo firmo, cuando quieras, firmo el que gobierne la lista más votada. En Navarra, en los municipios de Navarra y en el conjunto de este país también. En España también. Y luego, lo del líder más valorado o menos valorado, hombre, pues es que al señor Sánchez, claro, le votan. Le votan como más valorado los suyos, lo votan los socialistas. Hombre, no. Claro, pero también le votan los de Sumar. También les votan los del BNGA, los de RC, los de Jules, los de E.H. Bildu, los del PNV. Claro, es que, bueno, pues es capaz de que le vote mucha gente, por eso es el líder más valorado. Yo esto también creo que lo de los líderes más valorados, pues efectivamente tiene mucho que ver con lo que estoy... Hace años que aquí no vas viendo el raciño. Bueno, según el CIS, el CIS ha otorgado una ventaja clara a Esquerra Republicana sobre Jules. Sobre Jules. Sí. Pues yo, por ejemplo, eso lo cuestiono. Bueno, eso lo dice el CIS. Absolutamente. Yo creo que Jules, si hay una repetición electoral, sacará mejor resultado que RC. ¿Y por aquí qué se piensa? Pues yo creo que no. De esta circunstancia de que haya bajado Jules. Frente a lo que dice... Por introducir otro factor, que es hablando de la lista más votada, yo creo que la aritmética nunca puede estar por encima de la ética. En este caso, yo creo que el poder llegar... Uy, ¿dónde ha leído ese titular hoy que lo había dicho Feijóo? Lo ha dicho Feijóo esta mañana, efectivamente. He insistido diciéndole al señor Sánchez que por encima de todo están el conjunto de los españoles y Navarra. Sobre todo cuando a él no le interesa y tiene que saltarse esa aritmética en contra de la ética en determinadas comunidades autónomas para abolir leyes, para quitar derechos de las mujeres, para retroceder en derechos de la ciudadanía. A mí dime dónde se han quitado derechos y dónde, evidentemente, se han abolido leyes a la justicia de referencia. El PIN Parental que lo vamos a discutir mañana introducido por vos, creo, por cierto, que en alguna comunidad donde está el PP con vos introdujeron el PIN Parental. Esto es un retroceso de derechos. No se puso el PIN Parental sino una medida que por cierto, por cierto, pero no, 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 por cierto, que lo puso en marcha Asturias, es cierto, y se copió esa medida en... Por lo tanto, el PIN Parental también está a favor del Partido Socialista en Asturias. No. Pues es lo mismo que se propuso. Y sabes que no. Y estás... No estás diciendo la verdad. No, sabes perfectamente que es cierto. No, sabes perfectamente que es cierto. No, no, yo sé que es cierto. Yo sé que es cierto, Inma, sé que es cierto. Se esté siempre con la misma historia de que parece que algunos somos los que recortamos derechos. ¿Verdad? A nosotros se nos suele decir muy habitualmente en el Parlamento, ¿no? UPN recorta derechos. Yo, el día de la investidura de María Chivite le pregunté a la presidenta ¿qué derechos le ha recortado a usted, señora Chivite? UPN, cuando UPN estaba en el gobierno y usted era una ciudadana y no me supo responder. Porque no recortamos derechos. Porque lo que hicimos cuando estábamos gobernando fue ayudar a la gente y generar derechos. Acabo de poner antes el ejemplo de la renta garantizada. Todas las políticas... Javier, no es verdad. Todas las políticas sociales se convirtieron en un derecho subjetivo gracias a un gobierno de UPN. Por tanto, son mantras que vienen muy bien para construir el relato, pero el relato es falso, es mentira. A mí me duele, de verdad. Porque creo que tenéis que ser por lo menos lo suficientemente elegantes como para decir la verdad. Y ya está. Pues eso te lo devuelvo a ti mismo. O sea, gracias a vosotros se implantaron determinadas políticas y gracias a vosotros se recortaron. Por ejemplo... Como se recortó en toda España donde gobernaban los socialistas. Zapatero hizo el mayor recorte. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero hizo el mayor recorte de la historia de la función pública en España. Eso no lo puedes negar. Rodríguez Zapatero porque Europa congeló las pensiones también. Fue el único partido que ha hecho eso. Congeló las pensiones. Redujo el salario de los funcionarios de los funcionarios. Y el único partido que lo ha subido y que lo está garantizando. ¿Cómo introdujisteis la subida? ¿Cómo introdujisteis la subida? Con los recortes porque los recortes son... Con los indultos. Con los indultos. Por cierto, indultos que también vais a poner en práctica a los corruptos de los seres. Y sabéis que son fruto de una situación económica criminal en un momento determinado de una Unión Europea que lo que hace es... Bueno, es que tenemos dos debates. El de Isabel Aramburu y otra cosa es Isabel Aramburu. Permíteme. Una Unión Europea que lo que hizo fue constreñir absolutamente a todos los países y los países a las comunidades y de la misma manera que tuvieron que tomar decisiones y hacer ajustes presupuestarios en Navarra, se hicieron en el País Vasco con el PNV y se hicieron en comunidades donde gobernaba el Partido Socialista. De la misma manera... Nosotros... ¿Vamos a dar un poquito que responda también a la señora Aramburu? Decís esos recortes y lo negáis. ¿Cómo que lo negamos? ¿Quién niega? No, señora. Yo lo que digo es que viene motivado por una situación que es espantada. Y la salida que se le dio en 2008 no ha sido la misma. Porque Europa no actuó de la misma manera. Porque no habéis tenido la misma restricción. Nada, no vamos a escuchar. Pero vamos, la recuperación de la misma con otro tipo de gobiernos y con partidos progresistas y con el Partido Socialista. ¿Cómo lo hubierais hecho vosotros? No lo sabemos. Con dinero. Con dinero ayudando a la gente. Pero a un político ¿Cómo repartiendo de otra manera? Eso sí, invirtiendo que no malgastando. O repartiendo de otra manera. Lo que le puedo decir es cómo no lo hubiésemos hecho. ¿Cómo no lo hubiésemos hecho? No, ampliando estructuras de gobierno, malgastando dinero en macro gobiernos. Eso te puedo garantizar que nosotros no lo hubiésemos hecho. Las ayudas de Europa han venido para todas las comunidades. Y en Madrid han aumentado seguros privados. La gente está mucho más desprotegida. Ahí sí que hay tasa de diferencia. Navarra es la comunidad en la que más se han incrementado los seguros privados. Navarra. Con respecto a lo que había, no. Con respecto a lo que había, no. La sanidad pública en Madrid está completamente abandonada. Hay quien dinero si la Europa ha sido la misma para Navarra que para Madrid. Lo que pasa es que depende en qué se invierta. Si quieres introducimos el tema de salud que la verdad es que Navarra no, no, no. Navarra, permítanme, permítanme. Y hay alguien que lo hace tomando caña. Si algo no podéis hablar es de la salud en Navarra. Cinco minutos. El señor Escuarce y el señor Aramburu le responden. Yo lo que digo es que el momento que vivimos efectivamente en ese año 2008 la Unión Europea ahora está dando dinero. En aquel momento lo que hizo fue no dar ningún euro. En aquel momento la Unión Europea lo que hizo fue obligar a los estados a cumplir con el objetivo de déficit. Las comunidades tenían que cumplir con el objetivo de déficit. La situación era otra y esa es la realidad. Este gobierno no, este gobierno ha tenido el presupuesto más alto de la historia. Ha sido financiado con fondos europeos. Afortunadamente yo me alegro de verdad que hayáis tenido esa situación y con tanto dinero se ha podido ayudar a mucha gente. Bendito sea. También es cierto que con tantísimo dinero con el presupuesto más alto de la historia de Navarra los resultados en políticas sociales en políticas sanitarias en políticas educativas o de infraestructuras están siendo malos y eso es lo que tenéis que revisar porque se están desaprovechando oportunidades. Brevemente. No, yo lo que digo es eso que UPN ahora mismo predica todo aquello que no hizo. Es verdad que hicisteis recortes lo que te digo en Reda Granditada en Dependencia en un montón de ámbitos. Y el PSOE a nivel nacional y el PSOE en otras comunidades. No es cierto de aquí que estaba gobernando con vosotros. Bueno, es que teníamos un gobierno compartido con el Partido Socialista. Porque como no estábamos muy de acuerdo nos despacharon. Bueno, no lo sé pero estabais en el momento en el que se hizo los recortes y el PSOE también anunció recortes. Eso fue lo que pasó también, ¿no? ¿En los departamentos en los que estaban? No, ¿qué pasó? Que no, me he perdido ahora. Le agradezco la fina ironía de la señora Julia. Entonces, como no estábamos muy de acuerdo con eso nos despachasteis. Estabais de acuerdo porque de hecho recortasteis en ayuntamientos. Consejeros del PSOE salieron. Tenemos tres minutos. En este gobierno de coalición había muchos problemas. Como puede haber en cualquier otro gobierno de coalición. Bueno, tenemos tres minutos. Tres minutos para ir cerrando y lo vamos a hacer con una última intervención. Señor García, vamos a pedir respeto a lo que tenga que decir en esta última intervención sobre lo que usted crea conveniente. Bueno, pues yo creo que efectivamente y hablando volviendo al CIS que es lo que creo que hemos empezado a hablar en esta cuestión yo creo que si tan claro lo tiene el señor Sánchez lo que tiene que hacer es convocar unas elecciones que los españoles vuelvan a hablar libremente. Eso sí, que exprese el señor Sánchez cuál va a ser el futuro del conjunto de este país y si aceptaría o no. Vemos que sí, claro está. Acuerdos con como digo con golpistas que quieren romper España porque recuerdo en las últimas elecciones se negaba a la amnistía se negaba a los indultos se negaba como digo a todo aquello pactar también con Bildu decía que no iba a pactar y bueno, pues vemos cuál ha sido el resultado por lo tanto si hay unas elecciones yo lo que pide al Partido Socialista que lo haga de manera clara para ajustarse a lo que luego pretende hacer con nuestro país. Le agradezco el ejercicio de síntesis y sobre todo la claridad. Señora Alamuro. Bueno, yo insisto en lo que he dicho antes para nosotras desde luego lo más importante es que el señor Sánchez el Partido Socialista desarrolle toda esa capacidad de diálogo y de negociación de la que presume que consiga que consiga llegar a un gobierno progresista porque es lo más afín a nuestras posiciones y porque nos parece que eso sería lo que en este momento iba a ser mejor para la vida de la mayoría de la población del Estado y para todas sus comunidades autónomas sin duda. Pues también le agradezco esta última intervención. ¿Seña Jurío? Yo creo que España necesita un gobierno con urgencia y después del estrepitoso fracaso del candidato del PP señor Feijo la obligación que tiene un candidato serio a presidir el gobierno de España es buscar los acuerdos necesarios que rebajen la tensión en la calle y lo que pedimos es que deje todo o sea que se deje la piel para lograr un gobierno que mejore la vida de las personas y lo que pediríamos al PP es que deje de confrontar en la calle de enfangar la política y de generar una crispación que realmente yo creo que los españoles en la situación y las españolas en la situación en que nos encontramos no merecen. Yo le pido que no confundes. Señor García no nos vamos a confrontar ni a interrumpir yo creo que no es yo creo que no es progresista hablando hablan mucho de progresismo pues yo creo que no es progresista tener la renta garantizada que tenemos que no está sacando a las personas de esa situación de pobreza y de exclusión que no les ayuda a conseguir un puesto de trabajo creo que no es progresista tener las peores listas de espera en salud de la historia de Navarra en el momento en el que más se está invirtiendo y gastando en política sanitaria creo que no es progresista tampoco pactar con aquellos que rompen la convivencia en Navarra y que la han roto por costumbre que la siguen rompiendo a día de hoy que se ha roto a nivel nacional y yo pues espero que ojalá de verdad haya una repetición electoral porque sí que creo que sería muy progresista y además muy bueno para este país que hubiera un gobierno el que sea pero que no depienda de los que precisamente quieren romper este país quieren romper España pues les agradezco a los cuatro el hecho de que hayan sabido debatir así de bien espero que se lo hayan pasado bien haciéndolo por supuesto y espero también que ustedes en casa también hayan disfrutado de todo gracias y hasta otra nueva ocasión muchas gracias y a ustedes gracias también por acompañarnos el próximo miércoles también aquí estaremos con otro dilema ya veremos pero seguro que interesante que pasen una feliz semana